Hey como estamos mi gente, espero que se encuentren muy bien, les cuento que hoy nos encontramos en el parque de Jicalapa la verdad es un parque muy bonito ya que tiene estos pequeños juegos donde usted puede traer a los pequeños del lugar y se puede distraer y disfrutar del momento, así es que les voy a dejar el video para que usted pueda ver como lo han decorado y la verdad que está bonito, así es que corre video Gracias por ver el 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 video No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video